Si, y a través de esta canción, quiero decirte lo mucho que eres para mi Eres algo que no puedo explicar Eres una persona que siempre existirá en mi vida Eres la persona que mi mundo hace que gire La única culpable que hizo que en esto me inspire Pues como no inspirarme si cualquiera haces que mire Lo bonita que eres y un chiflido a ti te tire Que te tire y que te diga pero cosas tan bonitas Eres tan poderosa, la tristeza tu la quitas Solo por esa risa, risa de tu hermosura Haces que me emocione y mi corazón se apresura Apresura mi corazón y comienza a latir muy fuerte Contigo mi vida nació y no quiero jamás perderte Eres tú mi amor perfecto Soy la dueña de mi corazón Mi mundo es perfecto porque dentro tú estás Llegaste a mi vida y no te saldrás jamás Porque esto que siento cada día crece más Y si te dije te amo no doy paso para atrás No doy paso para atrás porque mi corazón te elige Y no te fallaré porfa confía en lo que dije Tú eres esa droga que mi cuerpo me exige La dosis poderosa que hizo que en ti me fije Hizo que me fijara en lo linda que tú eres Solo me importas tú ante todas esas mujeres Porque si yo te quiero sé que tú también me quieres Si digo que te adoro sé que dices que me adoras Por eso hay muchas cosas más a mí tú me enamoras Me enamoras niña hermosa por eso te admiro Pues tú me das un giro te veo y suspiro Pues tú me das un giro te veo y suspiro Eres tú mi amor perfecto Solo tú, solo tú Eres tú mi amor perfecto Soy la dueña de mi corazón Solo tú eres la dueña de mi corazón Y en cada instante te ando pensando No sé que es lo que tú tienes pero me haces soñar Imaginar que tú y yo estamos en un lugar Maravilloso Como lo eres tú Yeah